Joder, vaya laguero, pero disparale, hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! Y a ver qué hace por aquí Por el momento matarse al primero ya Pero como me han dado ya O sea, ahí le tenéis primero Muy bien Mató a Federico Atención Tienen a Franco Muy bien, casi se matan Eh, cuidado ahí Uy Qué dices Hostia padre Le deja la venganza ahí Muy buena, muy buena Dale pa'lante aquí Como no lo ven a saltar Es lo que toca Un Charter 2 No se puede correr Y hay que saltar como un cerdo Mira, mira Mira, mira Cuidado que hay uno allí Hostia, pues eso sí que no lo había visto Te ha matado Lleva dos Qué hace aquí, qué hace El baile de Sambito Ahí salimos a uno Muy bien Hostia, vaya doblete Se acaba de hacer, eh Con ayuda del amigo Muy bueno Debe estar contento Que se los robaste los dos Jajajaja Mira, mira Con la escopeta, claro Estaba disparándoles de lejos Con la escopeta Y te hice la asistencia Mira ese Meteré duro Venga, que no se muere Tira la granada Cuidado Un falero Te mató, tío Cuidado Cuidado, hay uno allí arriba Dos No, uno Ya lo va a coger tu compañero No, no, mira ¿Qué hace? Escondido Mira, mira Muy bien hecho, chavalote Federico de nuevo Federico no te enteras de uno Encima tenía el misil Tócate los huevos con Federico Cuidado, cuidado El franco Le tira la granada Pintó la chepa Y no mueve ¿Qué dices? ¿Y este con la escopeta? Mira, toma misil, hombre Para que vengas con la escopeta Buena, buena No hay nada mejor Que coger Al de la escopeta Y meterle un misilazo Te quedas más a gusto Te quedas ahí Y dices tú Toma escopeta, hombre Cuidado, cuidado Muy bien Muerto, muerto Y este Le da una hostia padre El compañero Vale Cuidado, cuidado ¿Qué dice? Pero desde donde te mató este Ay, mi madre El subcero este Está muy preparado Mira ese Buena, buena Mira este empanado Muy bien, chavalote Y abajo Nada Bueno, yo he llevado una vez Así a lo tonto Así como que no quiere la cosa Y el de abajo ¿Por qué no le dispara? ¿Este compañero? Bueno Que bueno Que bueno Defensor Va a ir el sambito Por ahí Venga, venga Un golpe para adelante ¿Y este qué? Madre, que hambre ¿Qué dice? Mi madre Vaya lag que lleva esta gente ¿O qué pasa? Increíble Bueno, pues van ganando de uno Nada más Que es la broma ¿Qué tiene el hammer? ¿Qué tiene el hammer? Eh, pillín Toma, toma Uno ¿Y este? A la izquierda Hay uno de la franco también Cuidado Hay dos ahí dentro Serán falsos Cuidado, cuidado Que tienen el misil Que tienen el misil Ten cuidado A ver A ver, para adelante Ahí hay ese Subiendo Bien Mosca a la pared Jejeje Y ese ahí abajo Cuidado Que lo viste Mira, mira, mira Toma, escopetazo Buena Ya lleva 14, señores Bien, bien ¿Quién anda por ahí Con la franco? Mira, mira, mira Empadao Ya quería hacerse Los otros dos empujoncitos Abajo, abajo ¿Quién es ese? No se entera de una Bien, bien Ya lleva 16, señores Otra que va a morir Ahora sí A la, a volar Ahí viene uno Cuidado Uf, vaya francazo Vaya francazo Y lo mataron con la falda en la cabeza No te lo pierdas Bueno Nos vemos Toma una granada Por ahí De colegueo Hay misil Misil Coge el misil Venga Buena, buena Ahí hay Para ti todo Eh, mira este Un supositorio Saltando y tal Ese estaba muerto ¿No? ¿Qué pasa? Ah, que dices Que le diste con el escudo En toda la cara Y no murió No me puedo creer Pues sí que es potente El escudo Buah, y ahora fallaste ahí Es que que está De co... Buah, vaya lag lleva El chaval El Federico Vaya lag lleva Vaya salto Pegó en la guerra Atención Y el otro con la franco Venga Mira, mira, mira ¿Me lo puedes creer? Muy buena, muy buena Vaya empanado Que estaba ahí Mira este Y otro empanado Pero vamos a ver Hombre, ¿Qué piensa esta gente? 21 lleva, chaval Mira por detrás ¿Dónde se metió? Había uno ahí, eh Que no se vea la fuga Mira, mira Ahí, bien, bien Muy bien Bueno Ya van 40, 38 Van ganando de dos Nada más, eh Y eso porque está aquí Nuestro amigo Onf Matándose ahí A 40.000 Mira, mira, mira Muy buena, muy buena Soltando ahí Toma Aquí en aquel Que se da la fuga No, no, no Una granada Una granada Ah, no murió Atención Atala la boca Te lo puedes creer Joder El surfero este Cuidado, cuidado Buena, buena 24, eh Señores Y van ganando de cinco Y van ganando de cinco ya Mira, mira ese ¿Dónde va? Pijín Que se da la fuga Corre, corre por arriba Con la cara ¿Qué haces tus compañeros? Se la han pagado El surfero, eh Pobrecillo Cuidado Que le tira la granada ahí Pero qué dices Muy bien 25, chavales A tope, eh Ah, la mosca a la pared Venga Fiesta 26, chavales Venga Que no le caiga la fiesta Buena, la furia, chavales Qué alegría Qué lujuria Qué once Se ha hecho la furia Muy buena Muy buena Y lo matan ya Bueno Se puso las botas, eh Y esto se acaba, chavales Pues nada Ya sabéis Envíe vuestros vídeos a la cuenta Informe 80 de PS3 Y bueno Cuando les toque Los subiré Y cuando tenga un hueco Cuando coincida Hay un orden Orden de envío Y hay vídeos delante Sobre todo, hombre Prefiero un Charter 3 Más que un Charter 2 Pero bueno Si tenéis alguno En un Charter 2 bueno Pues también se comenta Lo pasa nada Así que ya sabéis Like, favoritos Escribíos para más vídeos Como digo yo siempre, chavales A viciar